No temer al espacio en blanco, espacio quieto más no vacío Donde no reina el tiempo ni el olvido, sino más bien la presencia y su desafío No temer a la incertidumbre, pues a la sombra unida siempre ha estado Usa esta brecha larga e inerte para aprender del andar pausado Afrontar el gran limbo de silencio, con gentil paciencia y entendimiento Como alquimista transformar las realidades, desde el acopio y recogimiento Afrontar el gran limbo de silencio, con gentil paciencia y entendimiento Tanto como alquimista transformar las realidades, desde el acopio y recogimiento Mirar la vida con la cara de otros años Comprender el no hacer como justo y necesario, pues también son naturales El ocio y el disfrute, de donde siempre el amor ha sido originario Afrontar el gran limbo de silencio, con gentil paciencia y entendimiento Como alquimista transformar las realidades, desde el acopio y recogimiento Afrontar el gran limbo de silencio, con gentil paciencia y entendimiento Como alquimista transformar las realidades, desde el acopio y recogimiento Yo soy yoшей yo calendar bien, y este acopio en ת SPECI рассALIZED Y este acopio también me llevó a ti mismo a tener los uniZ Vrings preconarales, desde el acopio y recogimiento Inmemaker, desde el acopio y recogimiento En 2021 y este acopio se pueden convertir en Sith Qu Только como alquimista transformar las realidades, desde el acopio y recogimiento La, 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 la...